Hola. Durante la cuarentena, mi horario estaba muy ocupado, pero yo tuve actividades únicas. Lo que me gustó durante cuarentena fue todo mi tiempo para bailarme. En mi ocio hora, yo fui al jacuzzi, pero solamente durante la noche porque es cuando la temperatura hace frío. Yo juegué videojuegos con mi hermano que se llama Luke durante la cuarentena. Mi videojuego favorito a jugar con mi hermano se llama Brawl Stars. Por mi exercio, yo nadé en la piscina de mi casa. Yo juegué mi trompeta durante la cuarentena y a veces juegué con mi hermana que se llama Ruby. Ruby, juego la clarineta. En la cocina de mi casa, mi madre cocina y mi familia muchos comida. Durante la cuarentena, yo llevaba mis pijamas todo el día, pero a veces yo llevé mi banador por la cocina. Durante la cuarentena, fui de compras con mi madre que se llama Beverly Jacobs. Nosotros compramos algo de ropa bonita. Gracias por tu atención durante mi video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.